¡Bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita Dominical! Y vamos a continuar con nuestra serie Animales de la Biblia. ¿Se dieron cuenta las bollitas que tengo atrás? ¿Alguien adivinó qué animal vamos a ver hoy? Bueno, pero antes vamos a orar para comenzar la reunión y dejarla en manos del Señor, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en esta tarde porque podemos reunirnos a escuchar Tu Palabra. Gracias Señor por este día más de vida que nos has dado. Y gracias Señor porque una vez más podemos escuchar, Señor, Tu voz. Señor, encomendamos a Ti este tiempo, nuestra vida, nuestros corazones y nuestros oídos, Señor. Que seas Tú el que nos hable, que podamos escuchar. Prepara nuestro corazón para recibir Tu Palabra, para guardarla, Señor, para conocerte y para obedecerte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Adivinaron? Sí, hoy vamos a hablar del perro. Le presento a la amiga, se llama Ruby. Ustedes seguramente tienen o vieron alguna vez algún perrito. Los perros, también creados por Dios, son animales mamíferos. Quiere decir que sus bebés se desarrollan en la panza. Son cuadrúpedos porque caminan sobre sus cuatro patas. Tienen su cuerpo totalmente cubierto de pelo que puede variar en el color, puede variar también de cómo es el pelo, dependiendo de la raza. Hay razas de animales muy chiquititos, como el chihuahua, que puede tener dos kilos, o el gran danés, que puede llegar a pesar más de 100 kilos. Su naricita está en el hocico, que puede ser corto o largo, dependiendo de la raza. Y también se comunican por el ladrido. Sus sentidos más desarrollados son el olfato y el oído. Pueden oler cosas 100 veces mejor que nosotros. Y en el oído, de la misma manera, escuchan muchísimo más que nosotros. Y también la vista es diferente a la nuestra. Pueden ver algo, aunque sea chiquitito, a largas distancias, el movimiento. Pero si tienen algo cerca y está quieto, aunque esté cerquita, se les hace más difícil poder verlos. Los lobos provienen de la familia de los lobos. Su nombre viene del canis, por eso le decimos can o canino. Y son una super especie del lobo. Quiere decir que no siempre fueron esas mascotitas bonitas que tenemos en casa. No, antes eran diferentes. ¿Saben cómo eran hace miles de años? Eran animales inmundos, animales impuros. ¿Por qué? Porque no vivían con los humanos. Se encontraban fuera, viviendo fuera de las ciudades, fuera de los muros de las ciudades. O sea que estaban vagando por las calles. No le daban de comer. Se alimentaban de lo que encontraban. O de lo que le tiraban. Por ahí la gente tiraba basura, desperdicios. Y ellos comían eso. Se alimentaban de eso. Y hasta comían animales muertos o hasta personas muertas. Y por esa naturaleza eran inmundos, eran sucios y traían enfermedades. Y cualquiera que lo tocara se podía contagiar. De ahí es que se veía como un animal feo, un animal sucio. Y de esa manera lo describe la Biblia en la mayoría de las veces que habla. Habla de un animal sucio, un animal que no es puro, que no es limpio. Y hoy vamos a ver y vamos a encontrar esa similitud que la Biblia habla cuando está tratando de hablar, de expresarse acerca de una persona. Cuando la Biblia quiere hablar de una persona que es inmunda, que es sucia, dice y da el ejemplo de que como los perros. ¿Y saben qué chicos? Así éramos nosotros si el Señor no nos hubiese rescatado. Como pecadores, nosotros somos como perros. Personas inmundas, personas sucias, personas que vivían fuera de la ciudad de Dios. Personas que nos alimentábamos del mundo, de lo que había en el mundo. Y también lo consumíamos o lo vivíamos como si nada, como algo normal para nosotros. Sin darnos cuenta si nos hacía bien o nos hacía mal. Así éramos nosotros, somos todos nosotros si el Señor no viene a nuestro corazón. El Señor Jesús es el que nos rescató, es el que cambió nuestra naturaleza como perros. Y ¿saben qué? En la Biblia se encuentra una historia que habla muy bien acerca de este ejemplo que le acabo de hablar. Lo vamos a ver ahora y se encuentra en 2 Samuel capítulo 9. ¿Lo leemos? Nuestra historia de hoy, segundo de Samuel capítulo 9. Los personajes 2. David y Mefiboset. ¿Lo conocen? Bueno, David es el rey David, el mismo que venció con la ayuda de Dios a Goliat el gigantesco filisteo. Y Mefiboset es el nieto del rey Saúl, el rey que Dios sacó por desobediencia del reinado de Israel para dárselo a David. La Biblia nos cuenta que Saúl no quería a David, estaba muy celoso porque a David le iba mucho mejor en las batallas que a él. Así que para él era una amenaza, por eso siempre procuraba matarlo. Pero Saúl tenía un hijo llamado Jonathan, el papá de Mefiboset. Y Jonathan amaba a David. Él sí entendía los propósitos de Dios y entendía que su padre lo trataba muy mal a David. Entonces siempre lo ayudaba a escapar. Es así que formaron una gran amistad, una amistad que los llevó a un pacto. El día que David fuera rey se acordaría del nombre de Jonathan, es decir, de su descendencia. Y es así que llegamos a Mefiboset. Dice la Biblia que éste era lisiado de los dos pies, no podía caminar. Y cuando se murió su papá y su abuelo, se lo habían llevado lejos. Había sido abandonado, olvidado por todos, totalmente solo. Y es entonces ahí donde es rescatado por David. Vamos a leer 2 Samuel 9, versos del 1 al 8. Y dice así. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los dos pies. Entonces el rey le preguntó, ¿Dónde está? Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Vieron la historia? ¡Qué hermosa! Bueno, esa es nuestra historia. La historia del Evangelio. ¿Saben qué es el Evangelio? La justicia de Dios. Pero, ¿justicia de qué? Justicia es el veredicto. Es una decisión final que como juez supremo Dios toma sobre todo hombre. Y su justicia es como él, es santa y justa. ¿Y qué determina su justicia? Su justicia determina la muerte. Y como todos nosotros somos pecadores, debemos morir. Pero esta misma justicia de Dios, que es justa y santa, fue cumplida, ese veredicto, esa sentencia, fue cumplida en Jesús. El mismo Dios, que es el que determina que todo pecado debe pagar, y nosotros como pecadores debemos pagarlo, Él lo pagó. Él mismo, por su amor y su misericordia, Él mismo pagó nuestra sentencia. Esa es la justicia de Dios, que Jesús, su propio Hijo, vino a morir en la cruz y pagar por nosotros nuestra condena que merecíamos como pecadores. Así como Mefiboset, recibimos nosotros un regalo tan grande que no merecíamos, un regalo que no nos tocaba. Un regalo, un regalo es algo que nosotros no merecemos. Y así como David se lo dio a Mefiboset por amor, por misericordia, por ese amor que tenía de pacto hacia su papá Jonathan, hacia el Señor, por ese amor de pacto, porque es lo que Él determinó, nos da a nosotros. Y ese es el Evangelio, y esa es la justicia de Dios. Y sí, Mefiboset, cuando recibió eso de David, dice que se postró en reverencia, y dice que dijo, ¿quién soy yo para que me mires como un perro muerto que soy? Cuanto más nosotros debemos vivir una vida en reverencia y en gratitud al Señor, a Dios que entregó a su Hijo, a Jesús, que murió por nosotros, y que pagó lo que a nosotros nos correspondía, y nos regaló una nueva vida, nos regaló el ser su Hijo, nos regaló la paz, la paz con Dios, y nos quitó toda condena, nos dio libertad. Así, de la misma manera, debemos nosotros ser, como Mefiboset, saber que éramos como perros muertos, pero en reverencia, en gratitud, cada día, vivir dándole gracias al Señor por lo que hizo. ¿Y saben qué más? Cuando entendemos lo que somos, como pecadores, delante de la justicia de Dios, y que todos somos iguales, también podemos hablarle a los demás del Señor, podemos enseñarle, podemos mostrarle ese amor y esa misericordia que Dios tuvo sobre todo el mundo, sobre todos los hombres, sobre todas las épocas, y que Él es el único que puede rescatarlo de esa situación, como también lo hizo por nosotros. El Señor Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es la justicia de Dios, esa es la justicia que debemos buscar, la justicia que debemos seguir, la de la fe en su Hijo, y también es la justicia que debemos compartir. Que el Señor les bendiga. Para nuestra actividad, vamos a usar cosas para dibujar, remarcar, cortar y pegar. Vamos a usar una hoja grande, en la que podamos doblar y dibujar un perrito. Y después también dos pedacitos de papel del color, o los que tengan, para escribir el versículo. Comenzamos doblando bien la hoja blanca, en la que vamos a hacer el dibujo de un perro. Después de dibujarlo, lo vamos a remarcar, y lo vamos a cortar. Así es que vamos a tener dos perritos. A esos dos perritos lo vamos a también a remarcar. En uno vamos a hacer una carita triste, que es un perrito que está perdido. Y en el otro le vamos a hacer una carita sonriente, porque es el perrito que está rescatado. En el collar le vamos a poner el nombre Mefiboset, que es el nombre de nuestra historia. Y el versículo es Mateo, capítulo 5, verso 6. Y lo vamos a dividir en dos. En el perrito triste le vamos a poner la parte que dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en el perrito sonriente vamos a terminar el versículo, que dice, porque ellos serán saciados. Gracias por ver el video.